Poniendo... ¿Qué están cantando el himno? Estaba pensando lo mismo Eh, una reverenda pelotudez Pero no tiene nada que ver me parece Sí, todo bárbaro, pero escuchame No dejes entrar a la barra brava No me cantés el himno No me tomé de pelotudo, hermano Si querés hacer un país como la gente Sacá A la mierda del fútbol, sacá la mierda De la sociedad, dejen de chorear Acá me rompé las pelotas Y yo la verdad, sinceramente al gimnasio no lo quiero ver más así, Juan No, 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 y menos en un clásico No, pero de ninguna manera, ahí va a venir el centro Contra el Ari ¡Ah! Gol de Caperucita Y bueno, Damonte Y bueno, te estoy diciendo, y ahora Ahora vamos a ir a buscar el El resultado, ¿no? Claro, ahora, después que nos enfocaron un gol Ahora vamos a ir a buscar el resultado, bueno, Alfaro La verdad, sinceramente Ya lo tenés que poner a Farabelli ¿Cómo te cabecea? Bueno, ahí está el tema Si vos planteas un partido para defenderte Claro ¿Cómo te puede cabecear solo como el otro día el Brasilero? Exactamente Y ahora te cabecea solo Damonte en el área chica ¿Me podés explicar? Va a venir el centro de Alemán Viene el centro ¡Aquí la pelota rebotando! ¡Mirá con gente que tiene! ¡Otra vez Mazzola y al corner! ¡No reputa madre que nos parió los juegos del orto que tiene! No se puede creer El orto que tienen es Ancestral Ancestral a nosotros una jugada así Termina dentro del arco La vamos a buscar adentro, ¿eh? No, terrible A nosotros una jugada así La vamos a buscar adentro, profe Olvidate Se le escapan Duhar Tres rebotes claritos Ternelo saliendo por el costado Vamos, vamos, muchachos Vamos, vamos, vamos Solari, Solari que la va a dormir contra el corner Terminó en Quilmes Capelucita Y acaba de ganar otro clásico a Gimnasia Que en el segundo tiempo Salió a buscar El empate Pero de movida Alfaro Sacó un equipo para empatar Así todos nos fuimos menos En ningún momento Pero los goles hay que hacerlo Hay que ganarle Otra derrota contra Capelucita De este plantel también De varios jugadores que ya han perdido clásicos La verdad, sinceramente Nos tienen las pelotas llenas Hoy tenían que ganar No empatar Tenían que ganar Nos tienen los huevos llenos Pero bueno Volvimos a caer nuevamente Hoy Al pedo De regalo Porque la verdad Sinceramente no eran más que nosotros Alfaro Vos En el Chorondona Fútbol Club Tenías A Chorondona De tu lado No le mientas más a la gente Y a los boludos Que dicen que sos un buen técnico Inteligente Porque vos Lo único que ganaste en el fútbol Lo único que ganaste en el fútbol Alfaro Fue de la mano de Chorondona Que ahora se Cae en picada Por suerte va a desaparecer De la faz de la tierra Como corresponde O que hace dos años Que Chorondona Se fue a tocar el arpa Esto se No le mienta más a la gente Y los técnicos como vos Proxeneta Como vos Como Troglio Y como todos los técnicos Que tienen esa mentalidad de mierda Cuando el fútbol se gana Yendo contra el arco de enfrente Todo el tiempo Todo el tiempo Contra el arco de enfrente Obviamente ordenado Cuidando el teto Lo que vos quieras Para contra el arco de enfrente No haciendo los planteos Que hace Wok Que hace Troglio Que hacen todos Los amarretes Y proxeneta del fútbol La mayoría De los directores técnicos No le mienten